Y hola amigos y escutores de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Beb Lifestyle Entertainment Como siempre innovando en contenido y trayendo lo más variado a Latinoamérica y el Caribe En esta ocasión tenemos nuevamente un dispositivo ya conocido del canal Y me excusan, el iPhone 11 Pro Max De las manos de mi amigo, el YouTuber latinoamericano de mayor influencia, eh Marciano Tech Entonces aquí tenemos en este dispositivo, vamos a probar el ARK Un juego que, eh, un poquito infravalorado Porque la gente no lo juega mucho a comparación del Call of Duty Mobile, el Fortnite, el PUBG, el Free Fire Pero este juego tiene la particularidad que siendo dispositivo que enfrenta lo deja muy mal parado A excepción del iPhone, ¿por qué? Porque es un juego que exige demasiado gráfico Y en todo dispositivo, por más procesador bueno, por más Snapdragon, sí, última generación Siempre queda mal parado, mucho lag y mucho todo Entonces vamos a empezar, no vamos a hablar mucho Calidad de los gráficos, como pueden observar en pantalla, está en épico Predeterminado, o sea, yo no he movido nada Predeterminado está en épico, o sea que lo que se viene es bueno Entonces, eh, dice aquí Gestionar datos guardados, hablar, salir, eh, como, como, ahorita y perdido señores Cancelar, ok Vamos a jugar de una vez Jugar un solo jugador, ok, no hay problema Modo medio, perfecto, nueva partida Entonces, para los que son nuevos en el canal Eh, vamos a todo darle listo, listo Este es un, eh, básicamente video que me gusta realizar si eres suscrito nuevo del canal Para ver el rendimiento en estos dispositivos Si hay lag, como van los colores en la pantalla, el calentamiento, la batería Entonces, pasa por el canal Verás que hay muchos dispositivos Hay una, eh, amplia gama, ¿no? De dispositivos como iPads, celulares de Huawei, LG, iPhone, Samsung, Motorola G7 Power 2019 Muchos dispositivos, mucha variedad, ¿no? Para que ustedes puedan ahí escoger y, qué sé yo, un Netflix en chill Cojan Web Lifestyle en chill un sábado y se ponen a ver todo eso video Y básicamente, eso Entonces, señores, este es un juego que exige mucha potencia O sea, como les dije, dispositivo Android que se enfrenta, pierde Entonces, este es un juego que lo utilizan ya para hacer pruebas extremas Porque el típico Fortnite, Call of Duty Mobile, Apple G7 Que va muy bien en muchos dispositivos, en la mayoría Pero este juego deja muy mal parado O sea, el iPhone, básicamente desde la era de los pica piedra Es el único dispositivo que ha podido enfrentar muy bien a este juego Entonces, lo que pueden ver en pantalla Va súper bien No diría que va a 60 fotogramas por segundo No, diría que va a unos 30 Más o menos Pero los colores en pantalla se ve todo muy bien La definición, las texturas Están súper cargadas Si comparamos este juego con la competencia De los otros dispositivos Yo me acuerdo que yo hice Bueno, no lo llegué a subir ese video Pero hice una prueba de este juego En el iPad 6a generación 2018 Para los que no lo conocen Tiene un procesador A10 Que es el mismo del iPhone 7 El mismo procesador también del iPad 7a generación 2019 Señores, ahí corría Ok, es un iPad, sí señor Pero ahí corría horrendo Un juego súper súper lagueado Para que puedan entender A qué quiero llegar con esto La alta demanda gráfica Que necesita este juego Pero aquí va muy bien No puedo decir que va ¡Wow! 60 FPS No, pero con los demás celulares De Android y eso El juego va súper súper bien Súper smooth Como pueden observar El propósito de este juego No lo sé señores Yo básicamente voy a hacer este video Por eso mismo Para ver el rendimiento El lag Porque bueno Pero es como un juego tipo La era de los dinosaurios Como que tú eres una persona Y como pueden ver Uno es un personaje que va en la selva Y ahí están los dinosaurios Y ahí como pueden observar Pero no sé De qué se trata muy bien este juego Básicamente para que vean El rendimiento Entonces señores Va súper bien El dispositivo No está caliente Del todo No, para nada Entonces Vamos a seguir caminando Para que ustedes Puedan ver Qué tal Si alguien conoce El propósito De este juego A la perfección Escríbanlo ahí En los comentarios De qué se trata Porque yo señores Enfrentó Tú estás en medio De los dinosaurios Pero ellos no son tus amigos Es algo así Un juego así Yo no lo entiendo muy bien Pero no importa Porque el propósito del video Es ver el rendimiento Y eso Ahora no puedo correr Porque el personaje Está cansado O sea Es realista En ese sentido Entonces Mira ahí me están Ahí me están golpeando Ve lo que le digo Ya ahí me mató Exactamente Entonces bueno No hay problema Vamos a darle Vamos a darle otra vez Pero señores Me ha sorprendido Porque este juego Como le digo Corre súper lagueado En muchos dispositivos Y para correrlo A la calidad Que lo corre Este iPhone 11 Pro Max O sea La parte El procesador La parte De La tarjeta ¿Cómo se diría? O sea El procesador Ustedes saben De este dispositivo El A13 El procesador A13 Tiene varias partes De su interior Donde cada parte Está destinado Para una función Por ejemplo La parte De la inteligencia artificial La parte De la realidad virtual Cada El procesador Tiene esas partes Y trabaja Con eso Pero también Obviamente Tiene su parte Para lo que es Los gráficos Y obviamente Sacarle provecho A la edición Entonces esa parte De ese procesador El A13 Bionic Es súper Súper poderosa Porque Si no lo han visto Lo invito a que pasen Por el canal Por ejemplo El Fortnite A 60 FPS En este celular Es una locura O sea Súper 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 Smoove También Las texturas Muy bien cargadas Como digo En este video Es una sensación Que parece Un Playstation 4 Un Xbox One Es una Una experiencia Muy de consola Para ser un celular Y bueno Con el ARK Va muy bien Va muy bien Va súper smooth Como pueden observar Así que si son Fanáticos De este juego Bueno Cómbrense Su iPhone 11 Pro Max O su iPhone 11 O su iPhone Eh Su iPhone 11 Pro Y descarguense La ARK Porque saben Que van A tener Una experiencia Muy Pero muy Buena En este Dispositivo Entonces vamos A seguir viendo Así que señores No sé Yo solo estoy dando Vuelta Porque Como les digo El propósito De este juego Yo no le llego Muy bien Yo solo sé Que es el papá De los juegos A nivel de gráfico Y que celular Que se enfrenta Pierde Porque sale Lagueado O el juego Se frisa O no sé Que siempre hay Un cuento Con este juego Y los dispositivos Que a veces Oye Me es complicado Pero por excelencia El iPhone Es el único dispositivo Que puede Con este juego A la perfección Bueno señores Si yo entendiera La función Sería Mucho mejor Porque yo lo que estoy aquí Es caminando a lo loco Pero bueno Ahí pueden ver Por ejemplo El cielo Que tal se ve Las texturas De las plantas Las texturas De las piedras Está todo súper Súper bien conseguido Súper bien optimizado Y cargado O sea No se ve Como ese hormigueo Que se ve Que las texturas No están bien Wow Que chulo señores Muy chulo Se ve Muy chulo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno señores Ya casi estamos Concluyendo Este video ¿No? Básicamente El propósito general Como siempre lo digo En muchas partes Del video Es para que ustedes Vean el rendimiento No es ver No es ver como yo juego Ni nada por el estilo Saber que El dispositivo Es bueno Para este tipo De aplicaciones Mira Ahí hubo un poquito De lag ¿Ustedes ven? Si yo hubiese sido Un fanboy Y digo No No hubo lag Se tenía que decir Y se dijo Pero Para ya 10 minutos Que yo llevo jugando Un lag En 10 minutos Eso no es nada Como les dije Yo jugué en el iPad 6 Esta generación 2018 Carlos No es lo mismo Por el procesador Un procesador De 3 años después Así Ok Se entiende Pero ahí Yo tuve que quitar El juego De tanto lag O sea Es para que ustedes vean Así que Un lag En 10 minutos Eso no es nada Señores Vamos a ver Como corre Este mismo juego En un Galaxy Note 10 En Snapdragon 855 Y un Huawei Mate 30 Pro Que creo que tiene El Kirin 990 Si no estoy Correcto Ustedes escriban Ahí debajo En los comentarios O lo buscan En internet señores Porque yo no tengo Que saber todo Entonces Bueno 10 minutos de video Ya señores Hasta aquí El video de hoy Si es la primera vez Que les ves Uno de mis videos No olvides comentar Suscribirte Dejar tu like Suscríbanse señores Compartan este video A sus amigos Y Señores Los quiero So Check it out Y hasta La próxima